Outlander Libro 6 de la saga Viento y ceniza Escrito por Diana Gabaldón Les narra Concepción Rebozo Capítulo 73 Jugando a dos bandas Con la partida de Marsali La elaboración de whisky se había vuelto más difícil Entre nosotras Bree, la señora Buck y yo Habíamos conseguido hacer uno o dos malteados más Antes de que el clima se volviera demasiado frío y lluvioso Pero faltó poco Y fue con gran alivio que logramos trasvasar el último grano malteado al alambique Una vez puesto a fermentar El asunto pasaba a ser responsabilidad de Jamie Ya que él no le confiaba a ninguna otra persona La delicada tarea de juzgar el gusto y la agradación alcohólica De todas formas Era menester que el fuego bajo el alambique Estuviese siempre al nivel correcto Para mantener el proceso de fermentación sin arruinar la malta Y para luego destilarla Una vez que la fermentación estuviese acabada Eso significaba que él vivía y dormía Junto al alambique durante los pocos días que hacían falta Para producir cada partida Por lo general yo le llevaba la cena Y me quedaba a su lado hasta que oscurecía Pero me sentía sola sin él en la cama Y me alegré mucho cuando vertimos los toneles De los últimos litros de nuevo whisky ¡Mmm! ¡Huele bien! Olfaté beatíficamente el interior de un tonel vacío Era uno de los especiales que Jamie había conseguido De los amigos navegantes de Lord John Estaba tostado en su interior Como un tonel de whisky normal Pero antes se había usado para almacenar jerez El dulce y suave espíritu del jerez Combinado con el débil aroma del tueste Y el olor picante sin refinar del whisky ¡Nuevo! Bastaban para que la cabeza me diera vueltas De una manera muy agradable ¡Mmm! ¡Sí! Es una partida pequeña Pero no mala Admitió Jamie Aspirando el aroma Levantó la cabeza y examinó el cielo El viento soplaba con fuerza Y empujaba unas nubes gruesas Son solo tres toneles Dijo Si crees que puedes arreglártelas con uno Sazenac Yo cogeré los otros Me gustaría ponerlos a buen recaudo Y no tener que desenterrar uno de la nieve La semana siguiente Caminar casi un kilómetro y medio De un fuerte viento Cargando o haciendo rodar un tonel De casi 23 litros No era una cosa de bromas Pero Jamie tenía razón respecto a la nieve Todavía no hacía tanto frío Como para que nevara Pero faltaba poco Suspiré pero asentí Y entre los dos Conseguimos arrastrar los toneles lentamente Hasta donde guardábamos las reservas de whisky Escondidas entre las rocas Y las andrajosas parras Yo había recuperado mis fuerzas Pero aún así Cada uno de mis músculos temblaba Y se contraía de modo de protesta Cuando concluimos Y no puse ninguna objeción A la propuesta de Jamie De sentarnos a descansar Antes de volver a casa ¿Qué planeas hacer con todo esto? Dije Señalando las reservas ¿Guardarlo o venderlo? Tengo que vender Una para comprar semillas Para la primavera Guardaremos otra para añejar Y creo que tal vez Pueda darle un buen uso A la última Si Bobby Higgins Vuelve a pasar por aquí Antes de la nevada Le mandaré Media docena de botellas A Ashe Hartnett Howie Y otros más Como un pequeño símbolo De mi Perdurable estima ¿No? Me sonrió irónicamente Bueno He escuchado Ofertas peores Dije divertida Le había costado bastante Volver a caerle en gracia Al comité de correspondencia De Carolina del Norte Pero varios de sus miembros Habían empezado a responder Sus cartas nuevamente Con cautela Pero también con respeto No creo que ocurra Nada importante Durante el invierno Comentó Jamie Con aire pensativo Frotándose la nariz Enrojecida por el frío Probablemente no Respondí Massachusetts Donde la mayoría De los alzamientos Habían tenido lugar Ahora estaba ocupada Por un general De nombre Cage Y lo último Que habíamos escuchado Era que él Había fortificado Boston Neck La estrecha franja De tierra Que unía la ciudad Con la masa De tierra principal Lo que significaba Que Boston Había quedado aislada Del resto de la colonia Y estaba sitiada Sentí una pequeña punzada Al pensarlo Yo había vivido En Boston Durante casi 20 años Y le tenía cariño A esa ciudad Aunque sabía Que no era La que reconocería En este momento John Hancock Un comerciante De la zona Encabezaba El comité de seguridad Según Asher Han votado Recrutar A 12.000 milicianos Y quieren adquirir Otros 5.000 mosquetes Con los problemas Pasó una banda De cuervos Peleándose Con estridentes Alaridos Entonces yo también Lo escuché Un sonido pequeño Desolado Y muy humano Jamie Ya se había puesto En pie Y estaba abriendo Su camino Con cuidado Entre las rocas Caídas Se agachó Detrás del dintel Formado por una Loza de granito Inclinada Y yo comencé A seguirlo Se detuvo de golpe Lo que hizo Que casi chocara Contra él Joseph Dijo con tono De incredulidad Me asomé Traste él Todo lo que pude Para mi sorpresa Se trataba efectivamente Del señor Weimis Sentado sobre una roca Con los hombros encorvados Había estado llorando Tenía la nariz Y los ojos rojos Además estaba muy borracho Oh Oh Dijo parpadeando Y mirándonos desesperado Oh Está usted Bien Joseph Jamie Se acercó Y extendió la mano Con delicadeza La cara de Weimis Se arrugó Como un papel Y sus delgados hombros Empezaron a sacudirse De manera incontrolada Lo siento señor Lo siento Tanto No paraba de decir Jamie Me dirigió una mirada Que imploraba Haz algo Y yo Me arrodillé rápidamente Rodeo los hombros Del señor Weimis Con mis brazos Y le palmeé Su ascuálida espalda Bueno Bueno Dije Respondiéndole a Jamie Con una mirada Que decía ¿Y ahora qué? Estoy segura De que todo saldrá bien Oh No 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 puede ser Replicó Él Jipeando Volvió su cara Surcada De pena Hacia Jamie No puedo Soportarlo señor No puedo De verdad No puedo Los huesos De Weimis Parecían Delgados Y quebradizos Y él Tiritaba Sin cesar Puesto que no llevaba Más que una camisa fina Y unos pantalones Y el viento Comenzaba a gemir Entre las rocas Las nubes del cielo Se hicieron más gruesas Y pronto La luz de la pequeña Ondonada Desapareció Como si alguien Hubiese corrido Una cortina impenetrable Jamie Desabrochó su capa Y se la puso A Weimis Con cierta torpeza Y luego se acomodó En cuclillas Sobre la otra roca Cuénteme ¿Cuál es el problema Joseph? Dijo con mucha delicadeza ¿Acaso ha muerto alguien? El señor Weimis Hundió la cara Entre las manos Y sacudió la cabeza Murmuró algo Que yo entendí Como sería mejor Si lo estuviera ¿Lizzy? Pregunté ¿Se refiere a Lizzy? A la hora del desayuno Estaba perfectamente bien ¿Qué demonios Habría pasado? ¡Primero mambo En la equilibria! Dijo Weimis Levantando la cara De las manos Y luego Jiqui Como si un degenerado Y un asesino No fuesen suficiente Ahora esto Las cejas de Jamie Se alzaron de repente Y me miró Me encogí levemente De hombros El señor Weimis Se estremeció Impropio Impropio Santo Dios Impropio Dijo En un tono hueco Volvió sus salvajes ojos Hacia mí Acurrucado En las profundidades De la capa de Jamie Lo he dado Todo por ella Dijo Me he vendido A mí mismo Y con gusto Para salvarla De la deshonra Dejé mi casa Deje Escocia Sabiendo Que jamás Volvería A verla Que dejaría Mis huesos En esta tierra Extranjera Y sin embargo Jamás le he dicho Ni una sola Palabra De reproche A mi querida Muchachita Puesto que ¿Por qué Debería ser Culpa suya? Y ahora Oh Dios mío Dios mío ¿Qué debe hacer? Susurró Una corriente De viento Tronó Entre las rocas Y agitó Su capa Cubriéndolo Momentáneamente De una mortaja Gris Como si la angustia Se lo hubiese Atragantado Por completo Yo aferré Mi propia capa Para evitar Que el viento Me la arrancara Jamie entornó Los ojos Para protegerlos Del trocío Del polvo Y la tierra fina Que nos rodeó Y apretó Los dientes Por la incomodidad Y se rodeó Con los brazos Utilizando Entonces La muchacha Está embarazada Joseph Dijo Con el evidente deseo De llegar al fondo Del asunto Y volver a casa La cabeza De Wemmy Se asomó Por entre los pliegues De la capa Con el rubio pelo Embarañado Y rígido Como la paja De una escoba Parpadeando Parpadeando Con los ojos Enroquecidos Asintió Y luego Cogió la jarra Y levantándola Con la mano temblorosa Le dio varios sorbos Vi una sola X Marcada en la jarra Con su característica Modestia Había cogido Una jarra De whisky Nuevo y crudo No del tonel Del whisky añejo Como era De calidad superior No lo tocaba Jamie suspiró Extendió la mano Le quitó la jarra Y le dio un buen sorbo ¿De quién? Dijo devolviéndosela ¿Mi sobrino? ¿Tu sobrino? Ian Murray Interviene para ayudarlo Un muchacho alto De pelo marrón Y tratuaje Jamie me lanzó Una mirada En la que sugería Que tal vez Mi ayuda No fuera tan útil Como yo creía Pero la expresión De Wemmy Siguió siendo la misma ¿Y Ian Murray? Entonces al parecer El hombre penetró A través de la niebla Del halcón Oh no No por Dios Ojalá Le daría mis bendiciones Dijo con fervor Intercambió otra mirada Con Jamie Aquello parecía serio Joseph Dijo Hace frío Se limpió la nariz Con el dorso de la mano ¿Quién ha mansellado A su hija? Dígame El nombre Y me ocuparé Que la despose Mañana mismo O que esté muerto A sus pies Lo que sea Que usted prefiera Pero hagámoslo dentro Junto al fuego ¿Quiere? Bursley El señor Weymys En un tono De desesperación Dijo Bursley Repitió Jamie Jamie me miró Alzando la ceja ¿Qué Bursley? Preguntó con una Paciencia relativa ¿Yo o qué sí? El señor Weymys Lanzó un suspiro Que pareció salir Del fondo De sus pies Ella no lo sabe Respondió Sin expresión Alguna Santo Dios Dijo Jamie Involuntariamente Volvió a coger El whisky Y bebió Una buena cantidad Dije Dirigiéndole Una mirada Significativa Cuando soltó La garra Me la pasó Sin hacer Ningún comentario Y se enderezó En su roca Bueno Dijo Traeremos a los dos Y averiguaremos La verdad No Replicó Weymys Imposible Ellos tampoco Lo saben Yo acababa De tomar un sorbo De whisky Sin refinar Y de escuchar Eso me atraganté Y el whisky Chorreó por mi mentón ¿Qué? Grasne Limpiándome la cara ¿Quiere decir ¿Los dos? El señor Weydy me miró Pero en lugar De responder Parpadeó una vez Luego los ojos Se me pusieron En blanco Y él cayó De la roca Como si lo hubiese Dejado inconsciente De un puñetazo Logré que el señor Weydy se recuperase Parcialmente La conciencia Pero no tanto Como para que pudiera Caminar Jamie por tanto Se vio obligado A llevar Al hombrecillo Colgado de los hombros Como un ciervo muerto Lo que no era Un esfuerzo Deseñable Teniendo en cuenta El escarpado terreno Que había Entre las reservas De whisky Y la nueva Sala de malteado Y que el viento Nos lanzaba Tierra Hojas Y agujas De pino Las nubes Se habían apiñado Sobre el borde De la montaña Oscuras Y sucias Como las Espumas De una lavandería Y se extendían Rápidamente Por todo el cielo Nos íbamos A empapar Si no nos dábamos Prisa El estado Del camino Mejoró Una vez Que llegamos Al sendero Que conducía A la casa Pero el ánimo De Jamie No lo hizo Ya que el señor Weimis En ese preciso instante Vomitó repentinamente Sobre la pechera De su camisa Luego de un apresurado Intento de limpiar Aquella asquerosidad Reorganizamos Nuestra estrategia Y avanzamos Con Weimis En precario equilibrio Entre los dos Cada uno De nosotros Cogiéndolo por un codo Mientras él Caminaba Y resbalaba Con sus escuáles Y las rodillas Que cedían En momentos inesperados Jamie habló Consigo mismo Y con bastante Locuacidad Engaélico Durante toda Esta etapa Del trayecto Pero se detuvo Brustamente Cuando llegamos Al jardín Uno de los germenos Pursley Se encontraba allí Atrapando gallinas Para la señora Buck Antes de que llegara La tormenta Ya había Cogido dos Y las sostenía Boca abajo De las patas Formando Un poco elegante Ramo De colores Marrones Y amarillos Se detuvo Cuando nos vio Y miró Con curiosidad Al señor Weimis ¿Qué? Comenzó a decir El muchacho Pero no llegó Más lejos Jamie Soltó el brazo Del señor Weimis Y dio Dos zancadas Y golpeó Al gemelo Bursley En el estómago Con tanta fuerza Que este se dobló Soltó las gallinas Retrocedió Tambaleándose Y cayó Al suelo Las gallinas Huyeron Entre una nube De plumas Y chillidos El muchacho Se retorció En el suelo Abriendo Y cerrando La boca En vano Intento de coger Aire Pero Jamie No le prestó Atención Se agachó Y cogió Al chico Del pelo Y le habló Fuerte Directamente Que a su oído Supuse Que lo hacía Así Por si se trataba De Casey Trae a tu hermano A mi estudio Ahora El señor Weimis Había estado Observando Esa interesante Escena Con un brazo Sobre mi hombro Para sostenerse Y la boca Abierta Pero parpadeó Y la cerró Al momento En el que Jamie Lo cogió Del otro brazo Y apartándolo De mí Lo empujó Hasta la casa Sin mirar atrás Yo le lancé Una mirada De reproche A Bursley Que estaba En el suelo ¿Cómo has podido? Le dije Hizo gestos Mudos Con la boca Como un pececillo Con los ojos Muy abiertos Y luego Logró emitir Un largo De inhalación Y su cara Se tornó De un subido Color morado ¿Yo? ¿Qué ocurre? ¿Estás herido? Licia apareció Entre los árboles Con un par De gallinas Agarradas De las patas En cada mano Miraba Con el ceño Fruncido Y con preocupación Bueno Supuse Que se trataría De yo Si alguien Podría distinguirlo Seguramente Sería Lizzie No No está herido Aún Le dije Le señalé Con un gesto Acusador Tú Jovencita Mete esas gallinas En su corral Y luego Vacilé Mirando A muchacho En el suelo Que había recobrado El aliento Lo bastante Para jadear Y que Empezaba a incorporarse No quería Llevarla a mi consulta Por si Jamie Y el señor Wimmy Pensaban De separar a los Pursley Justo al otro lado Del pasillo Iré contigo Decidí Deprisa Alejándola Con un gesto De yo Tú Fuera Pero Le lanzó Una mirada De desconcierto A yo Sí Era yo Él se pasó La mano Por el pelo Para apartárselo De la cara Y pude ver La cicatriz De la quemadura Él se encuentra Bien Le dije Guiándola Hacia el corral De las gallinas Con una mano Firme En su hombro Ve Miré Hacia atrás Y comprobé Que Jo Bursley Había logrado Ponerse en pie Y con una mano Apretada Contra el estómago Estaba avanzando Hacia el establo Presumiblemente Para ir en busca De su hermano Volví a mirar A Lizzie Con furia Si el señor Wemmys Tenía razón Y ella estaba embarazada Evidentemente Era una de esas Personas afortunadas Que no padecen Náuseas matinales Ni los habituales Síntomas Del principio Del embarazo De hecho Tenía un aspecto Muy saludable En ese momento Debería Haberme Alertado Supuse Teniendo en cuenta Que Lizzie Siempre Estaba muy pálida Cuando la observé Más cuidadosamente Noté el suave Resplando rosado Y el brillo De los pelos Que le asomaban Por debajo De su gorra Cuando por lo general Su cabello Tenía un pálido Tono rubio ¿De cuánto estás? Ella me dirigió Una rápida mirada Y tragó saliva Visiblemente Creo que De cuatro meses Dijo mansamente Sin mirarme Eh ¿Papá se lo ha contado? Sí Tu pobre padre Respondí con severidad Nos ha dicho La verdad ¿Con los Bursley? ¿Los dos? Ella encorvó Los hombros Un poco Inclinó la cabeza Pero asintió De manera casi Imperceptible ¿Qué ¿Qué les hará El señor? Preguntó Con una voz Débil y trémula En realidad No lo sé Dudaba Que el mismo Jamie Hubiese formado Alguna idea Concreta Aunque Sí había mencionado Que el bellaco Causante del embarazo De Lizzie Estaría muerto A los pies De ella Si es el deseo De su padre Ahora que pensaba La alternativa Cazarla Antes de mañana Tal vez Ofreciera Más dificultades Que el limitarse A matar A los gemelos No lo sé Repetí Habíamos llegado Al gallinero Una construcción Robusta Protegida Por un gran arce Varias De las gallinas Estaban posadas Como frutas Enormes Y maduras En las ramas Más bajas Con las cabezas Unidas Entre las plumas Abrí la puerta Lo que liberó Una corriente Fuerte De fuerte Olor A amoníaco Que salió De la oscuridad Interior Y conteniendo La respiración Saqué Las gallinas De las ramas Y las arrojé Con brusquedad Al interior Lizzie Corrió Hasta el bosque Más cercano Y cogió A unas gallinas Que se ocultaban Bajo los arbustos Y regresó Deprisa Para meterlas En el corral Unas gruesas Cotas comenzaban A caer De las nubes Pesadas Como guijarros ¡Date prisa! Cerré la puerta Con un golpe Después de meter La última gallina Eché el cerrojo Y cogí a Alice Se dio un brazo Empujadas por una corriente De aire Corrimos Hacia la casa La cocina De verano Era la construcción Más próxima Nos lanzamos Hacia la puerta Justo cuando la lluvia Cayó Con un fuerte estruendo Y una sólida Lámina de agua Golpeó Contra el tejado De lata Con un sonido Como si tuviésemos Junques Desplomándose Sobre nosotras Nos quedamos Adentro Jadeando A Alice Se le había salido El gorro Durante la carrera Y se le habían deshecho Las trenzas De modo que su cabello Se extendía Sobre sus hombros En hebras rubias Brillantes Un cambio notable Del aspecto menudo Y huirizo Que compartía De su padre Tardé un tiempo En recuperar El aliento Tratando de decidir Que demonios decirle Ella por su parte Se las arreglaba De una manera Muy ostentosa Jadeando Y tirando De su corpiño Alizándose la falda Y tratando Todo el tiempo De no mirarme A los ojos Bueno Había una pregunta Que me había estado Molestando Desde la asombrosa Revelación Del señor Waynes Sería mejor Quitármela de encima De inmediato El estruendo Inicial de la lluvia Había disminuido Hasta convertirse En un redoble Constante Era fuerte Pero al menos Era posible hablar Lizzie Se estaba Alizando la falda Y levantó La mirada Ligeramente Alarmada Dime la verdad Dije Fue una violación Ella parpadeó Con una mirada De asombro absoluto Que teñó Sus rasgos Con más elocuencia Que cualquier negación Pronunciada en voz alta Oh no señora Dijo con la misma firmeza ¿Cómo puede pensar Que yo Que si harían Una cosa así? ¿Qué caso cree? ¿Acaso cree Que se turnaron Para abusar de mí? No Pero Me pareció Que sería mejor Preguntarlo Por si acaso En realidad No había pensado Nada de eso Pero los Bersley Era una mezcla Tan extraña De cortesía Y salvajismo Que era imposible Afirmar Con seguridad Que no podría O si Llegar a hacer Algo así Pero Fueron Los dos Eso es Lo que ha dicho Tu padre Pobre hombre Añadí con un tono De reproche Oh Bueno Ella Bajó sus pálidas Pestañas Bueno Si Así fue Me siento fatal Por haber Avergonzado A mi papá De esa manera Y en realidad Tampoco lo hicimos A propósito Elizabeth Waymiss Dije con bastante Asteresa Más allá De una violación Y ya hemos Descartado eso No es posible Mantener relaciones Sexuales Con dos hombres Sin proponérselo Con uno tal vez Pero no con dos Y ahora Que hablamos De eso Vacilé con la vulgar Curiosidad Que dominó Mi entraña ¿Los dos a la vez? Ella pareció Bastante sorprendida Al escucharme Lo que En cierta manera Me alivió Oh No señora Fue Quiero decir No sabía que Se interrumpió Con un fuerte Tono rosado En las mejillas Saqué Dos paquetas De debajo De la mesa Y empujé Una en su dirección Siéntate Dije Y cuéntamelo Todo No iremos A ninguna parte Por un buen rato Añadí Echando una mirada A través de la puerta Entreabierta Al aguacero Que caía afuera Lizzie vaciló Pero aceptó La banqueta Tú Has dicho que no sabías Dije Tratando de ofrecer Un modo Para empezar ¿Quieres decir Pensabas que solo Era uno de los gemelos Pero ellos Te engañaron Bueno Bueno Sí Respondió Y respiró Profundamente El aire Fresco Algo Así Ocurrió Cuando usted Y señor Fueron A Betavara En busca De una nueva Cabra La señora Pogue Estaba en cama Con un vago Y solo quedábamos Papá y yo En la casa Pero él Se fue a Bulan Para traer harina De modo Que me quedé Sola ¿A Betavara? Eso fue Hace seis meses Y tú Estás de cuatro ¿Quieres decir Que todo este tiempo Haz Bueno No importa ¿Qué ocurrió Entonces? La fiebre Volvió Respondió Sencillamente Ella estaba Reuniendo leña Cuando sufrió El primer escalofrío De la malaria Se dio cuenta De que era Y dejó caer la leña Y trató de llegar a casa Pero cayó En mitad del camino Con los músculos flojos Como un hilo Estaba tumbada En el suelo Explicó Y sentí Que la fiebre Venía a buscarme Es como Una gran bestia ¿Sabe? Yo sentía Que me cogía Entre sus mandíbulas Y me mordía Es como Si mi sangre Se calentara Y luego se enfriara Y sus dientes Se hunden En mis huesos Luego siento Que se clavan En ellos Tratando de partirlos De uno en uno Y chupar su médula El recuerdo La hizo estremecerse Uno de los Bersley Creía que era Casey La descubrió Desplomada Y desaparratada En el jardín Corrió a buscar A su hermano Y entre los dos La levantaron Y la llevaron A la casa Y la acostaron En su cama Yo tenía Los dientes Tan apretados Que pensé Que se me romperían Les dije Que trajeran Un hueso De vallas Cada vez más Le quitaron Los zapatos Y las medias Y le untaron El ungüento En las manos Y los pies Les dije Les dije Que debían Frotármelo Por todas partes Dijo Mientras sus mejillas Adquirían Un fuerte color Vermellón Yo estaba Bueno Casi había perdido La conciencia Por la fiebre Señora En serio Pero Sabía que Necesitaba La medicina Asentí Comenzando A entender No la culpaba Había visto Como la malaria La podía dominar Y hasta este momento Había hecho lo correcto Necesitaba la medicina Y no podría Habérsela aplicado Ella misma A veces Perdía la conciencia Y luego volvía En mí Explicó Con alucinaciones De fiebre Que salían De mi cabeza Y recorrían La habitación De modo que Lo que recuerdo Está todo Muy mezclado Pero creo Que uno De los muchachos Le dijo Al otro Que Se estaba Manchando Con el ungüento Y que se estropearía La camisa Y que sería mejor Que se la quitara Ya veo Y lo veía Claramente ¿Y entonces? Y entonces Ella perdió El hilo De lo que ocurría Salvo que Cada vez Que recuperaba Parcialmente La conciencia Los muchachos Seguían allí Hablándole A ella Y entre sí Y el murmullo De sus voces Era como Una pequeña Ancla Con la realidad Y sus manos Jamás La abandonaban Acariciándola Serenándola Y luego El fuerte olor Del acebo Que atravesaba El humo Del hogar Y el aroma De cera De abeja De la vela Me sentí Que aunque Aunque en realidad No lo era A veces Una fiebre alta Podía emborronar La realidad Y al mismo tiempo Podía grabar Algunas imágenes Tan profundamente En la mente Que jamás Se olvidaban Y luego Luego Ella Comenzó A sacudirse Violentamente Con escalofríos Y los tegredones Que le pusieron Encima Así como Una piedra Caliente Que le colocaron Bajo los pies No sirvieron De nada Entonces Uno de los muchachos Con su desesperación Se metió a su lado Bajo las mantas Y la abrazó Tratando de quitarle El frío De los huesos Con su propio calor Que según Pensé cínicamente Debía ser considerable A esas alturas No sé cuál De ellos era O si fue Él mismo Toda la noche O si se intercambiaron Cada tanto Pero cada vez Que despertaba Estaba allí Bodeándome con los brazos Y a veces Apartaba la manta Y me untaba Un huento En la espalda Y por Por Se interrumpió Solujándose Pero cuando desperté A la mañana siguiente La fiebre se había ido Como siempre ocurre El segundo día Lizzie Me miró Implorando comprensión Conoce la sensación Que queda señora Cuando Una fuerte fiebre Disminuye Siempre es lo mismo De modo que Supongo que será Lo mismo Para todos Pero es plácido Notas los brazos Tan pesados Que ni siquiera Piensas en moverlo Pero tampoco Importa Y todo lo que ves Todas estas pequeñas Cosas a las que No prestas atención Día tras día De pronto reparas En ella Y son hermosas Dijo con sencillez A veces creo Que será así Cuando muera Simplemente Despertaré Y todo será así Sereno Y hermoso Salvo que Si podré moverme Pero en esta ocasión Despertaste Y no podías moverte Dije Y el muchacho Fuera cual fuese Seguía allí contigo Era Joe Dijo Asintiendo Joe me habló Pero no presté Mucha atención A lo que me decía Y creo que Él tampoco Se mordió el labio Con sus dientes Pequeños Sepilados Y blancos Joe Jamás lo había hecho Antes señora Pero estuve Muy cerca En una o dos ocasiones Con Manfred Y aún más cerca Con Bobby Higgins Pero Joe Nunca había besado A una muchacha Y su hermano Tampoco De modo que Ya ve En realidad Fue culpa mía Porque sabía Perfectamente Lo que estaba Ocurriendo Pero los dos Estábamos resbaladizos Por el ungüento Todavía Y desnudos Bajo las mantas Y ¿Ocurrió? Si Me doy cuenta De que ocurrió Desde luego Pero Y siguió Ocurriendo Supongo Bueno Si En efecto Es agradable Señora Susurró Inclinándose Un poco Hacia mí Como si estuviese Transmitiéndome Un secreto Importante Es cierto Pero Los Bursley Habían lavado Las sábanas Siguiendo Las instrucciones De Lizzie Y cuando su padre Regresó Dos días más tarde No quedaban Rastos Incliminatorios Las vallas De acebo Habían dado Resultado Y si bien Ella seguía Débil Y cansada Le dijo Al señor Wemmys Que solo había Sufrido Un ataque leve Mientras tanto Se encontraba Con Joe A cada oportunidad En los altos pastos De verano Detrás del cobertizo De los productos Lácteos En el heno Recién cortado En el establo Y cuando llovía Cada tanto En la galería De la cabaña De los Bursley Yo no quería ¿Dónde estaba ¿Dónde estaba él Cuando todo esto Ocurría? Pregunté Ah, bueno Que si Dijo tomando Un largo aliento Había hecho El amor En el establo Y Joe La había dejado Allí Tumbada Sobre la capa De lecho Mirándolo Mientras César Levantaba Y se vestía Luego Él la había Besado Y había Vuelto Hacia la puerta Al ver Que él había Olvidado Su cantinflora Ella lo llamó En voz baja Y él no respondió Ni se dio la vuelta Y de pronto Me di cuenta De que no me había Escuchado Oh, ya veo Dije Y tú no te percataste De la diferencia Me clavó su mirada Azul Ahora sí Me doy cuenta Respondió Pero al principio El sexo Era una cosa Tan novedosa Y los hermanos Tan inexperto Que no había notado Con diferencia Alguna ¿Cuánto tiempo? Pregunté Quiero decir ¿Tienes alguna idea De cuándo Ellos No estoy segura Admitió Pero si tuviera Que adivinarlo Creo que la primera Vez fue Joe No Sé con certeza Que era Joe Porque le vi El pulgar Pero La segunda Vez Probablemente Fue Casey Ellos Lo comparten Todo ¿Sabe? Era cierto De modo que Era lo más natural Del mundo Que yo quisiera Que su hermano Compartiera Aquella maravilla Sé que parece Extraño Dijo Y supongo Que debería haber Dicho algo O hecho algo Pero no se me ocurría Que Y en realidad Añadió Levantando los ojos Hace mí Con aire de indefenso No veía Que había algo Malo en ello Son diferentes Pero al mismo tiempo Están unidos Bueno Era solo como Si estuviese tocando Un único muchacho Y hablando con él Solo que eran Dos cuerpos distintos Dos cuerpos Dije en tono Un poco Lúgubre Bueno Si Esta es precisamente La dificultad Sabes La observé De cerca A pesar de sus Antecedentes De malaria Y de sus finos Huesos Estaba claro Que estaba Más rellenita Tenía unos Senos Pequeños Y de gordetes Que asomaban Por el borde Del escote Y muy probablemente Un trasero acorde Lo único Extraordinario Es que hubiese Tardado tres meses En quedarse embarazada Como si me hubiese Leído la mente Dijo Tomé las semillas ¿Sabe? Las que toman Usted Y la señorita Bri Me había guardado Algunas De la época En la que estaba Prometida con Manfred Me las dio La señorita Bri Tenía intención De juntar más Pero no siempre Lo recordaba Y Volvió a encogerse De hombros Y se llevó Las manos al vientre De modo que Decidiste no decir nada Observé ¿Tu padre se enteró Por casualidad? No Se lo dije yo Explicó Me pareció Que sería mejor Antes de que Se empezara a notar Yo y Casey Me acompañaron Eso explicaba El hecho de que El señor Wimmy Se curiera a la bebida Desde luego Tal vez Deberíamos haber Traído la jarra En el viaje De regreso Tu pobre padre Dije Distaída ¿Han pensado En qué hacer? Bueno No Admitió No les he contado A los muchachos Que iba a tener Un bebé Hasta esta misma mañana Parecían Un poco Desconcertados Añadió Volviéndose A morder el labio Lo imagino Miré hacia afuera Y seguía lloviendo Lo nuestro Comencé A sentir Yo misma La necesidad De un trago fuerte Ja Ja Dije Intenta explicárselo A tu padre O al señor Fraser Es una gran ciudad Tal vez Podría salirte Con la tuya Pero aquí Ja Todo lo que ocurre Es asunto de todos Si tú lo sabes Irán Cumbre Te lapidaría Por fornicación Tan pronto se viera Si se enterara De lo ocurrido Sin espera Respuesta Me puse en pie Bueno Volvamos a la casa Y veamos Si ellos todavía Siguen vivos Tal vez el señor Fraser Ya haya resuelto El problema por ti Los gemelos Seguían vivos Pero no parecían Especialmente contentos Por ello Estaban sentados Hombro con hombro En el centro Del despacho de Jamie Apretados Uno contra el otro Sus cabezas Giraron hacia la puerta Simultáneamente Con miradas de alarma Y preocupación mezcladas Y con alegría Por ver a Lizzie Yo la llevaba Acogida del brazo Pero cuando ella Vio a los gemelos Se soltó Y corrió hacia ellos Lanzando una pequeña exclamación Extendió un brazo Alrededor del cuello De cada uno De los muchachos Y los apretó Contra su pecho Vi que uno de los chicos Tenía un ojo morado Y que empezaba a hincharse Supuse que era Casey Aunque no sabía Si eso se debía A la idea de justicia De Jamie O tan solo A encontrar una manera conveniente De asegurarse De que pudiera distinguir Cuál era Cuál Mientras hablaba con ellos El señor Wemis También estaba vivo Aunque no parecía Más complacido Por ello Que los Bursley Tenía los ojos rojos Estaba pálido Blanco como el papel Pero al menos Estaba sentado Y erguido Junto a la mesa De Jamie Y parecía Razonablemente sobrio Había una taza De infusión De achicoria Frente a él Yo podía olerla Pero se veía intacta Lucy se arrodilló En el suelo Sin soltar a los muchachos Y las tres cabezas Se juntaron Cuando comenzaron A murmurar Dice sí ¿Estás herido? Decía ella ¿Y te encuentras bien? Preguntaban entre ellos En una maraña de manos Y abrazos Que mientras tanto Examinaban Palpaban Y acariciaban Y se abrazaban Echía un vistazo A Jamie Que contemplaba Esta conducta Con cierto grado De cinismo El señor Wemis emitió Un gemido Y enterró La cabeza En las manos Jamie Se aclaró La garganta Con un grave sonido Votural Escosés Y la escena Que tenía lugar En medio de la sala Se detuvo Como si estuviese Caído un rayo Sobre ellos Lizzie levantó La cabeza Para mirarlo Con el mentón Bien alto Y sus manos Rodeando los cuellos De los gemelos En actitud protectora Siéntate muchacha Dijo Jamie Con relativa suavidad Lizzie se puso en pie Y se dio la vuelta Sin dejar de clavarle Los ojos Pero no hizo Movimiento alguno Para aceptar El taburete Que ofrecía En cambio Caminó deliberadamente Detrás de los gemelos Y se quedó En medio de ambos Poniendo las manos Sobre sus hombros Prefiero permanecer En pie señor Dijo con voz aguda Y delgada Por el temor Con mucha determinación Como mecanismo De relojería Cada uno De los gemelos Cogió una mano Que tenía sobre el hombro Y sus rostros Asumieron similares De las expresiones De aprehensión En cambio En cambio Balanzó su cabeza En un torpe gesto De asentimiento Si bueno Entonces es necesario Que te cases Y cuanto antes Mejor Dijo Jamie En tono sereno Los chicos No han podido Decidir Cual de ellos Debería ser De modo que Tu eliges muchacha ¿Cuál? Las seis manos Se apretaron Haciendo resaltar Los blancos Jundillos No puedo Susurró Lizzie Y luego se aclaró La garganta Y volvió a decirlo No puedo No No quiero escoger Los amo a ambos Jamie miró Sus manos Entrelazadas Durante un momento Reflexionando Y luego levantó La cabeza Y la miró firmemente Vi que ella Serguía Y apretaba Los labios Temblorosa Pero decidida Dispuesta A desafiarlo Entonces Con un sentido De la oportunidad Verdaderamente diabólico Jamie se volvió Hacia el señor Weymys ¿Joseph? Dijo con suavidad El señor Weymys Había permanecido Sentado Totalmente transfigurado Con los ojos Clavados en su hija Y sus pálidas manos Rodeando la taza De café Pero no vaciló Ni siquiera Un instante ¡Elizabeth! Dijo con una voz Muy suave ¿Tú me quieres? La desafiante Fachada de Lizzie Se desmoronó Como un huevo roto Y las lágrimas Manaron de sus ojos ¡Oh papá! Dijo Y soltó a los gemelos Y corrió hacia su padre Y se puso en pie A tiempo Para abrazarla Con fuerza Y apretar La mejilla Contra su pelo Ella se aferró A él Sollozando Y yo escuché Un breve suspiro De uno de los Pursley Aunque no pude Distinguir de cuál Weymys Lizzie balanció Suavemente Junto a su hija Dándole suaves palmadas Tratando de calmarla Murmurando palabras Indistinguibles Desde los hoyosos Y las frases Ininterrumpidas De Lizzie Jenny observaba A los gemelos Las manos de ellos Estaban entrelazadas Y los dientes De que sí Estaban clavadas En su labio inferior Lizzie se separó De su padre Palpándose la ropa En busca de un pañuelo Saqué uno de mi bolsillo Y se lo di Ella se sonó La nariz Y se limpió Los ojos Tratando de no mirar A Jamie Sabía muy bien Dónde estaba El peligro Aquella sin embargo Era una sala Bastante pequeña Y Jamie No era una persona A la que se pudiese Hacer a un lado A diferencia De mi consulta Las ventanas Del estudio Eran normales Y estaban A una buena altura En las paredes Lo que en circunstancias Normales Le daba a la sala Una luminosidad Suave De comportante En este momento Con lluvia Todavía cayendo afuera Estaba inundada Por una luz gris Y el ambiente Era frío No es cuestión De quien amas Muchacha Dijo Jamie Con mucha suavidad Ni siquiera Tu padre Llevas un hijo En el vientre Lo único que importa Es que hagas Lo correcto Para él Y eso no incluye Que haya Que marcar a su madre Como si fuera Una prostituta Las mejillas De Lizzie Arderon Con un entrecortado Tono carmesí No soy Ninguna Prostituta Yo no he dicho Que lo seas Dijo serenamente Jamie Pero los otros Lo harán Si se sabe Lo que has hecho Muchacha Has abierto Las piernas Para dos hombres Y no te casas Con ninguno De ellos Y ahora Tienes un pequeño Y no puedes Identificar a su padre Ella apartó La mirada Con gesto De enfado Luego miró A su propio padre Con la cabeza Inclinada Y sus mejillas Enroquecidas Por la vergüenza La muchacha Emitió un sonido Débil y desgarrador Y hundió La cara Entre las manos Los gemelos Se removieron Incómodos Mirándose Entre sí Joe empezó A mover los pies Para levantarse Pero entonces Percibió la mirada De herido reproche Del señor Weimis Y cambió de idea Jamie suspiró Con pesadez Y se frotó El puente De la nariz Con un nudillo Luego Se incorporó Y se agachó Junto al hogar Y cogió Dos vajillas De la cesta De la ramita Las aferró En el puño Y se las enseñó A los dos chicos El que saque La pajilla Más corta Se casará Con ella Dijo Con resignación Los gemelos Se miraron Boquiabierto Luego A Jamie Entonces Casey Tragó saliva Cerró los ojos Y cogió Una pajilla Con mucha delicadeza Joe mantuvo Los ojos abiertos Pero no miró La pajilla Que había extraído Y sus ojos Estaban clavados En Missy Todos parecieron Respirar A la vez Cuando vieron Las pajillas Muy bien Ponte en pie Le dijo Jamie A Casey Que tenía La corta Con aspecto De aturdido El muchacho Obedeció Cógele la mano La indicó Jamie Con paciencia Ahora Juras Ante testigos Dijo Dijo señalándome A mí A señor Weimith Que aceptas A Elizabeth Weimith Como tu esposa Casey Asintió Y luego Se aclaró La garganta Y se hirguió Sí Lo juro Declaró Con firmeza Y tú Pequeña Aceptas A Kesaya Eres Kesaya ¿No? Preguntó Sí De acuerdo Kesaya Lo aceptas Como tu esposo Sí Asintió Lizzie Parecía Desesperadamente Confundida Bien Dijo Jamie Con más ánimo Están prometidos En matrimonio Cuando encontremos Un sacerdote Haremos que los bendiga Como es debido Aunque Deberán saber De hecho Que ya están casados Miró a Joe Que se había puesto en pie Y tú te marcharás Dijo con firmeza Esta misma noche Y no regresarás Hasta que el bebé Haya nacido Joe estaba tan pálido Que incluso los labios Habían adquirido Un tono blanquecino Pero asintió Tenía ambas manos Apretadas contra el cuerpo No donde Jamie Le había pegado Sino más arriba En el corazón Bueno pues Dijo Jamie Tomando un largo aliento Joseph Aún Tiene el contrato Matrimonial Que redactó Para su hija Y el joven Macilibre Tráigalo Quiere Y le cambiaremos El nombre Weimis asintió Con gesto cauteloso Miró a Lizzie Que seguía Acogida de la mano De su nuevo novio Y los dos Muy parecidos A Lot Y a la señora De Lot Respectivamente El señor Weimis Se palmió El hombro Con suavidad Y salió De con prisa Y sus pasos Resonaron En la escalera Necesitarás Una vela nueva ¿No? Le dije a Jamie Girando la cabeza Significativamente En dirección a Liz Y a los gemelos Al cabo de su Candelabro Todavía le quedaba Más o menos Dos centímetros De altura Pero me pareció Que era decente Otorgarles Algunos momentos De intimidad Oh, oh Sí, sí Dijo él Comprendiendo Yo Iré a buscarla En el instante En el que entramos En la consulta Jamie cerró la puerta Se apoyó Contra ella Y dejó caer La cabeza Meneándola Oh, Dios mío Pobrecillos Agregue Con un poco De compasión Quiero decir Una no tiene Otro remedio Que sentir pena Por ellos ¿O sí? Se olfateó la camisa Que se había secado Pero todavía tenía La clara mancha De vómito En la pechera Luego se erguió Y se estiró Hasta que crujió Su espalda Sí, supongo que sí Admitió Pero por Dios ¿Te ha contado Cómo ocurrió? Sí Te contaré Los detalles Escabrosos Mucho más tarde Escuché los pasos Del señor Bemi Bajando la escalera Cogí un par De velas nuevas De las que colgaban En el techo Y se las extendí Estirando El largo pavilo Que las unía ¿Tienes un cuchillo? Su mano bajó Hasta su cintura Pero no llevaba Nada acá encima No, hay un cortaplumas En mi escritorio De todas maneras Abrió la puerta Justo a tiempo Cuando el señor Bemi Llegaba a su despacho Su exclamación De asombro Me llegó Al mismo tiempo Que el olor Era la sangre Jamie Hizo a un lado A Wemi Sin ceremonias Y yo corrí Detrás de él Con el corazón En la boca Los tres Estaban de pie Junto al escritorio Muy juntos Había una salpicadura De sangre fresca En la mesa Y que si tenía La mano envuelta En mi pañuelo Ensangretado Miró a Jamie Con el rostro Fantasmal En la luz Parpadeante Tenía los dientes Desapretados Pero conseguió Sonreír Un pequeño Movimiento Me llamó La atención Y vi que yo Sostenía la hoja Del cortaplumas De Jamie Entre la llama De la vela Actuando Como si no hubiese Nadie allí Lugió la mano De su hermano Sacó el pañuelo Y apretó El metal caliente Contra la herida Del pulgar De Casey El señor Bemi Dejó escapar Un pequeño sonido Atragantado Y el olor De la carne quemada Se mezcló Con el aroma De la lluvia Casey respiró Profundamente Soltó el aire Y le sonrió A Joe Torciendo la boca Ve con Dios Hermano Dijo en un fuerte Y inexpresivo Tono de voz Mucha felicidad Para ti Hermano Le deseó Joe Al mismo tiempo Lizzie Estaba entiéndela Entre ambos Pequeña Y desarreglada Con sus enrojecidos Ojos clavados En Jamie Y sonrió Fin del capítulo 73 Hasta la próxima Y que tengan El mejor De sus días Recuerde Regalarme Sus likes Compartir los videos En todas sus redes sociales Para que muchas personas Tengan acceso A estas historias Maravillosas Que comparto Con ustedes Y a aquellas personas Que quieran colaborar Conmigo Lo cual agradecería Muchísimo Pues lo necesito Y bastante Lo pueden hacer A través del portal De Paypal Dando click Aquí abajo Donde está el nombre De mi canal En la cajita Allí Entrarán a mi canal Y verán Una portada marrón Y una flechita blanca Que se dirige A la palabra Donaciones Eso la dirigirá Dándole click allí Al portal de Paypal Y de allí Solo tendrán que Seguir las instrucciones Podrán hacerlo Con cualquiera De sus tarjetas Ya sea de crédito O de débito Aquellos que tengan Paypal Y que quieran Colaborar conmigo Lo pueden hacer Usando la opción En Paypal De envío De dinero A familiares O amigos De esa manera El dinero Llegaría Sin que Paypal Cobre Ninguna comisión Y llegaría Completamente A mi Paypal Sin que Paypal Se quede Con ninguna comisión Cuando se hace A través de donaciones Pues Paypal Siempre se queda Con una comisión Pero haciéndolo De esa manera No se quedaría Con ninguna comisión Muy agradecida De verdad De verdad De verdad Estaré Con aquellas personas Que de verdad Me ayuden Porque en este Preciso momento Pues lo necesito Y mucho De verdad Quiero comprar Ese disco duro Con urgencia Para poder Tener mi computador Activo Y ya no tener Que depender De la ayuda Del vecino Que a veces Se pone un poco Antipático Y no tienen ni idea De la cantidad De repugnancia Que a veces Uno tiene que aguantar Para poder hacer Un video Pero Me gusta compartir Con ustedes Estas historias Y de verdad Pues me comprometí A terminar esta saga Y la voy a terminar Hasta la próxima Y que Dios me les conceda Lo que su corazón Anhela Y a mi también Y a mi también Y a mi también